Enseña a nuestro hijo. Y es la cosa más maravillosa del mundo. Definitivamente nos han confirmado que nuestro hijo Jan tiene síndrome de Down. Pero hay un momento que hay que pasar por el duelo del bebé que no tuviste. Venga, vamos, muy bien. Mira, 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 mira. Para adelante, mi amor, para adelante, mi amor. Como parece que nunca llegan las cosas, parece que todo cuesta tanto. Venga, vamos, vamos. Y papá, tranquilo. Me lo puedo perder llorando y no me lo quiero perder llorando. No se puede estar más orgullosa de un bebé que de Jan. Lo estás haciendo muy bien, de verdad. ¿Qué pasa, mi amor? El primer día de la escuela infantil de Jan, estamos de los nervios. Vamos, vamos, ya. ¡Está ganeando! ¡Vamos! No, no comas más. Son las cuatro y pico de la mañana y ahí está el fondo jugando con la lucecita. Ahora ya todo es real. Ya no hay hipótesis. ¡Ay, qué rico! Ya no hay conjeturas. Solo está la realidad. La realidad de nuestra historia. La historia de Jan. La historia de Jan. La historia de Jan. Gracias.